La mujer encontrada muerta es Valerie Medina, de 30 años de edad. Ejercía la prostitución en un típico lugar, que es la zona cercana al Parque Indígena. Fue encontrada muerta en horas del mediodía, ha habido total amnettismo con respecto al tema. Y si bien corresponde la labor a la policía del destacamento de San Rafael, la Dirección de Investigaciones de Maldonado viene trabajando intensamente. Tanto es así, que a esta hora, como ustedes pueden apreciar, casi las 11 de la noche del domingo, es intenso el movimiento de la Dirección de Investigaciones con el comisario Pioli y los policías, que han traído hasta ahora varios detenidos. Hubo un sospechoso temprano a la tarde que permanece detenido, y en el correr de la tarde-noche y hasta esta hora, varios son los detenidos que podrían estar declarando en el correr de las próximas horas. Esta mujer fue encontrada muerta con una herida de arma blanca, para ser más precisos, una apuñalada. La zona es característica, como lo decíamos, lugares donde se ejerce la prostitución. Se desconocen aún las razones, hay datos primarios que llevan a varias líneas de la investigación, y por estas zonas, como lo decíamos, cercano a las 11 de la noche, hay varios detenidos que tendrían vinculación directa con la víctima que fue encontrada muerta en horas del mediodía del domingo. La semana comienza en forma violenta, en un maldonado violento, con un asesinato, en este caso el de una meretriz de 30 años cometido en las últimas horas. Trabajan en el caso la dirección de investigaciones de Maldonado, que reiteramos, a la noche del domingo tiene varios detenidos, son todos mayores, continúan las indagaciones que se extenderán durante toda la jornada. ¡Gracias!